... ...para Ijar supone el recibir al resto de los pueblos de la Ruta del Tambor y del Bombo... ...los ocho pueblos restantes que junto con Ijar conformamos la Ruta del Tambor y el Bombo... ...algunos desde el comienzo en 1970... ...y este año vamos a recibirlos como siempre con los brazos abiertos... ...máxime cuando para nosotros es un año muy especial... ...porque además de acoger las jornadas, la edición número 40 de las jornadas de la Ruta... ...vamos a celebrar también el próximo domingo la edición número 50 del concurso de tambores y bombos... ...por lo tanto para nosotros no solamente van a ser las jornadas... ...sino que van a ser 10 días de vivir intensamente el tambor y el bombo... ...desde las jornadas hasta concluir con Tamborixar y el concurso de tambores y bombos. Ernesto Laloya es todo un personaje en Ijar, en concreto en el Cuerpo de Alabarderos... ...hablar de Ernesto, de una persona que tiene 83 años recién cumplidos ahora... ...y que de los cuales 72 los ha dedicado a los alabarderos... ...entró prácticamente con 11 años al Cuerpo de Alabarderos... ...ha estado tocando la corneta, ha estado enseñando a los niños a tocar las marchas... ...que se tocan en procesiones durante muchos años, muchas generaciones han pasado por sus manos... ...se encarga de preparar trajes, de limpiarlos, las corazas, el cuero... ...bueno, creo que es totalmente merecido este homenaje que le rinde la Ruta... ...a través de la propuesta que hizo el Ayuntamiento de Ijar y la Junta Coordinadora de la Semana Santa de Ijar... ...y bueno, personas que dedican su vida entera, apasionada, a la Semana Santa y a nuestras tradiciones... ...creo que merecen un reconocimiento de este tipo. Sí, por una parte, lo que me comentabas del pregonero de la Ruta de este año, don José María Rivera... ...indudablemente los méritos profesionales que concurren en su persona... ...creo que no me corresponde a mí ponerlos encima de la mesa... ...es conocido por todos el cargo que ocupa, un cargo de trascendencia dentro de la Judicatura Aragonesa... ...es el máximo responsable de los fiscales en Aragón, en el Tribunal Superior de Justicia de Aragón... ...pero además de eso, a su trayectoria profesional une algo tan importante como eso... ...que es el sentimiento de ser turulense, de sentirse turulense y de vivir las tradiciones... ...no solamente de la capital, que él es nacido en la capital, sino por extensión de toda la provincia de Teruel... ...y tengo que agradecerle la respuesta rápida que nos dio y el honor que era para él... ...participar en nuestro pregón de Semana Santa. Y por otra parte, en lo que me hablabas del Museo de la Ruta... ...sí que es cierto que la reunión de la Junta Directiva de la Ruta del Tambor y del Bombo... ...aprobó que se ubicase en Ijar, en concreto en la sede de la comarca del Bajo Martín... ...a pie de la carretera nacional 232, es el portal prácticamente de inicio de la ruta... ...entrando desde Zaragoza y los trabajos se han iniciado la semana pasada... ...se está trabajando con Traerloj para que el miércoles santo, martes santo... ...se pudiese abrir, pudiese estar abierta al público y poder aprovechar... ...este afluencia de turistas y de visitantes que tenemos durante estos días... ...en todos los pueblos de la ruta. Bueno, este año es un poquito más especial Tamborixar... ...porque gira todo en torno a la edición número 50 del concurso de Tambores y Bombo... ...como te decía antes, hemos preparado una serie de actos... ...en concreto hay uno muy especial que es la parte de la inauguración... ...que haremos en la feria el viernes por la tarde, como siempre... ...este año contaremos con el Conservatorio Superior de Música de Aragón... ...pero como te decía el sábado por la tarde para nosotros va a ser algo emotivo... ...algo especial, porque hacemos un encuentro de cuadrillas históricas... ...de tambores y bombos que han pasado por aquí a lo largo de estos 50 años... ...hay un grupo de tambores y bombos de Ijar que tienen una media de 80 años todos... ...y así van bajando poquito a poco en edad hasta los últimos que pueden tener... ...treinta y tantos de Ijar, ahí creo que somos unas 8 cuadrillas las que vamos a... ...bueno, perdón, 4 cuadrillas las que vamos a participar... ...hay cuadrillas de la Ruta, hay cuadrillas de Zaragoza, de la Comunidad Valenciana... ...sumas una representación de todo lo que ha ido pasando por aquí... ...y la mayoría de ellos ganadores del concurso de tambores y bombos... ...te puedo decir que desde las cuadrillas de Ijar se ha acogido eso... ...con unas ganas tremendas de participar y de recordar viejos tiempos... ...y sin duda rendir un homenaje a aquellos fundadores del concurso... ...que tuvieron la brillante idea de ponerlo en marcha en 1966. También contamos como en los últimos años un acto muy bonito... ...que es el espectáculo que nos ofrece el grupo de Tradición Alternativa... ...que hace una mezcla de diferentes costumbres, de diferentes tradiciones de Ijar... ...enlazadas con la música en su más amplio espectro, no solamente con la percusión. Y ya pues la culminación la tendremos el domingo con esta edición número 50... ...del concurso de tambores y bombos, que será en la mañana del domingo de Ramos... ...a partir de las 11 de la mañana y que esperamos contar pues con unas 30 cuadrillas... ...como un poquito más que otros años por lo especial de este momento. Hombre, después de todos los actos que hemos ido desgranando a lo largo de estos 10 días... ...desde el fin de semana de las jornadas de la ruta hasta el domingo de Ramos... ...creo que por sí ya son una invitación a curiosear por lo menos... ...a ver qué es lo que se puede ofrecer, pero aún así hago una invitación expresa... ...a todos aquellos que nos puedan ver para que se acerquen a Ijar, escuchen los toques de tambores... ...vivan de cerca estas apasionantes jornadas de la ruta, el concurso de tambores y bombos... ...que va a ser especial por esas 50 ediciones y como no, la Semana Santa... ...que vengan a ver romper la hora, es una Semana Santa única... ...la Plaza de España de Ijar, las 12 de la noche, creo que eso es la ruta del tambor... ...el bombo por extensión y como no, si ya han venido, pues que se queden y vean... ...la procesión de los despertadores que también es un espectáculo único... ...y si quieren curiosear un poco más e introducirse, que acompañen alguna cuadrilla... ...recorriendo el pueblo, recorriendo callejuelas y viendo los piques que se producen entre cuadrillas... ...creo que hay mucho que ver, mucho que ofrecer y además de ver y escuchar tocar el tambor... ...pues también pueden degustar nuestros productos gastronómicos, restaurantes... ...pastelerías, panaderías, pueden disfrutar de Ijar. ¡Gracias por ver el video!